¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criafos? Pues estamos en una nueva sección aquí del canal Naguizabai Un canal que ha sido renovado el día de... bueno, hace algunos días Hace algunos días, una semana más o menos Un poco más o menos Y pues bueno, estamos en un nuevo juego de Epic Games Titulado The Witness Un juego de destreza, según dicen ahí muchos Que es un juego de destreza, un juego de habilidades Un juego de... pues sí, de sentido común, de lógica, de mucha lógica Entonces vamos a comenzar El juego empieza, como ustedes vieron hace un momento, en un túnel En el cual, bueno, me dice que apriete el botón A Y con el joystick izquierdo señalo donde empieza, aquí Y... ahí está Ya cubrí con una luz la línea que me pidieron Aprieto el botón A Presiono, perdón Presiono el botón A Y bueno, se abrió la puerta Oh, abrimos y seguimos en la cueva Muy oscuro, por cierto, eh Hacemos lo mismo, pero aprieto el botón A Ah, ya me apareció la luz Ok El foquito más bien Seguimos, iniciamos la luz Perfecto Ajá, perfecto Hemos abierto una puerta Unas pequeñas escaleras Ah, ok, con este... con LT Es LT A ver, sí, LT Con LT corres, 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 porque corres Odebrele Pero bueno, estamos en una especie de jardín Dentro de lo que aparente ser una fortaleza de un viejo castillo O restos de un castillo Pues vamos a empezar a ver Aquí hay una puerta, una puerta de luz Y aquí hay más comandos Vamos a empezar con este comando Que se ve... se ve complejo Si, son ustedes diabólicos Pulsamos el botón A Y tenemos que llegar hacia este destino Pues bueno, vamos a comenzar Este pues está facilito, ¿no? Pues es un... un camino muy sencillo Oh, hemos visto que se ha iluminado un cable Un cable delgado de amarillo Al parecer se ha energizado Y se energizó hasta este punto En donde encontramos otro tablero De igual manera con un... una especie de laberinto A ver, que el comando me señaló que tengo que ir ahí arriba Donde está parpadeando la señal Para que podamos... eso es todo Energizar lo que es el... El cable El cable aparece... ok, baja Perfecto Y encontramos otro Este se ve más complejo Pero... no hay imposibles para nosotros Desde ese punto ¿dónde tenemos que llegar? Ah, ok, perfecto Acá... sí, por aquí, por aquí Ahí está No tan complejo Este no estaba complejo También estaba facilito El cable se ha energizado Y me envía para este lado Vamos a correr un poco Correr... ahí está Ok Se abrió una como... Como... Lámina Como una pequeña puerta delgada Y hay que... Aquí hay dos... Hay que abrir... Vamos a empezar con esta La de aquí Este... De aquí atrás Ok Aquí hay dos puntos Oh, oh ¿Cuál tomaremos? ¿Cuál nos llevará a...? Vamos a empezar con el izquierdo Vamos a ver Aquí el punto dice que es allí Vamos a ver Así no es Según los cálculos Dice que el camino Ok, aquí, 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 aquí Es este, eh No, vale Es el derecho Perfecto Y es el que nos va a llevar Ah, ya me perdí Ya me enortí más bien Ah, está Ya perfecto Ya recuperé la conciencia Sí, este estuvo un poquito confuso, eh Pero bueno Ya logramos energizar No veo nada No veo otra cosa normal Ni nada Mucho menos Corremos hacia la puerta Y vemos que nos falta una Una, una pequeña Una pequeña Entonces vamos a A la, a este cable negro Que no está energizado Hay que cruzar de este lado entonces Ok Tratando de no perder el cable Ok, perfecto Sube escaleras Vámonos Pap, pap, pap Ahí está Pero veo que hay dos cables Pero vamos a enfocarnos primero con el de abajo, ¿no? Este es una sola entrada Nos dice que Lo más seguro es que el de abajo El que el papá de abajo Es el que nos Va a liberar prácticamente Para la Para abrir la La otra puerta Nada más que Unos momentos después No sé cómo Ah, ya vi cómo Ya vi cómo Esto sí es Te confunde, eh Te confunde Visualmente te confunde Ahí está Ya quedó energizado Vamos a ver Ok Y sí Ya quedó abierto Bien Ya están ahí Ahí están las tres puertecitas abiertas Ahora sí Este pues no es tan difícil Ay, papá Hació más fácil Bueno Ya se abrió la puerta Pero me quedé con la duda del otro Después lo checamos Lo checamos Ok Volteamos No hay nada No veo nada Nos metemos Por el Así que por toda esta Vegetación extrema Y vemos aquí Ruinas Ruinas todavía Aquí Perfecto Subimos Dale ¿Y te caes? ¿Te harás daño? ¿Quién sabe? No, no te lo quiero probar O sí No me deja caer siquiera No, no me dejan lanzarme Nada más veo la sombra Del Baxter del personaje Que soy yo Pero hasta allí Vamos del otro lado A ver Mira, ahí está un cable Aquí no veo nada No veo nada Me lleva al otro lado del castillo Pero pues igual No veo No, no veo nada Veo un mar Veo el mar Pero no veo otra cosa De hecho no veo a nadie Más Mira, aquí por ejemplo Pues tampoco hay nada Veo una pequeña copa Esta es una copa Unos cojines Pero hasta allí Ok, pues bueno Vamos a regresarnos Ok Era por aquí Perfecto Ok Ah, mira Una puerta Pero ahí ¿Cómo la hago? Dice que hay un cable Dice que hay un cable ¿Será acaso el cable Que no hemos energizado? Pues bueno amigos Vine a regresar Para energizar El cable de arriba Para vamos a A tratar de entrar Por esa Así que por esa puertecilla ¿No? Ay Me Por acá Ay papá de choquita Listo Está energizado Ahora sí Ahora sí Vámonos A donde El viento Sopla Ah, no me he dado cuenta Mira aquí Una especie de sala Al aire Listo Ya regresamos A la Ahora sí Que la puerta Que estaba atrás De las murallas Y pues sí Efectivamente Energizamos ese cable Y se abrió Se abrió más bien La compuerta Vamos a indagar Que hay Mira, puro mar No hay nada No veo nada Y ahí como que Espuma Marina Algo así Chico Hace el reflejo De las nubes Ok, ok No veo nada No veo nada veo otra puerta más sin embargo en este es como puntitos como el parecido como la puerta de grande pero a ver voy a tratar de juntar todos los puntitos pero por dónde empiezo vamos a hacerlo así a ver si me sale así así me salió así la abrió fíjense a la primera papá a la primera vez que hay aquí 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 a mí hay una como flecha vamos a presionarla si es para acá no está parpadeando ahora parpadea nos añade algún lugar por allá no lo sé pero lo que existe es que tenemos que abrir esta puerta igual me imagino como es que es como la anterior sentí un ki viene acercándose un ki realmente poderoso maldición ahí está a ver chico dragon ball no no así no es a ver otra vez pues bueno después de varios intentos creo que así es así es no es si me tardé y la fácil como unos cinco minutos fácil hasta que encontré la lógica está ok estamos como una un vivero bueno en la construcción de un vivero parece cuatro pantallas cinco pantallas igual de puntitos fácil facilito dicen por ahí no ahí está ha sido más fácil pasamos al siguiente gracias ese es todo este cómo lo voy a meter así 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 a perfecto así eso muy bien tercer panel parecido al sea al segundo es como chirrión no el mismo patrón casi casi ok ahora éste sí está un poquito ya más complejo no ya la regué entonces era así no era aquí aquí no aquí aquí no es que me voy a bloquear yo solito voy a bloquear si me a mí ya me marca cuando el rojo que dices te falta uno cabo una semana después creo que ahora encontré no inventes me tardé en pensarlo en mi tarde neta lo juro que me tardé no inventes y me tardé en ese no me va a caer estuvo bueno estuvo bueno la verdad estuvo para que les miento no estuvo estuvo pedazo vamos con el último puedo empezar a cualquier lado este sí siento que es más fácil no bueno debería ser más fácil tú 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 si es más fácil no ese penúltimo si estuvo difícil no invento se pasa ahí está pues ya completé todo ya se energizó todo pero pues pues quién sabe no qué pasa pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo porque esa puerta la verdad me ha costado ahorita hay unos minutos me ha costado sí ya me ha costado bastante y no la voy a poder abrir pero pues después vamos a vamos a investigar en el siguiente capítulo más allá del castillo esa puerta la vamos a dejar al último yo creo en lo que trato de investigar pues porque sí es un es muy difícil bueno mis queridas este juego se ve muy muy bueno muy excelente para memorizar para mejorar la memoria ejercitar el cerebro The Witness un gran juego de Epic Games la verdad te hace pensar muchas mucho 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 en este aspecto a veces bueno en algunos casos claro la dificultad va aumentando obviamente no y bueno mis queridas espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartir dejar su like y sobre todo suscribanse al canal y nos veremos en un próximo vídeo de Witness chao